¿Qué tal? Bienvenidos a nuestro segmento de Link, donde le mantendremos informados sobre los avances de la construcción del tranvía moderno aquí en Tucson. Soy Dulce Mascareño y hoy me encuentro en el campus de la Universidad de Arizona. Ahora los invito a ir de compras e ir a comer a Main Gate Squares. Mientras los estudiantes están de vacaciones de verano, los trabajadores de la construcción están muy ocupados en el proyecto del tranvía moderno Sunlink, el cual cruzará el oeste de University Boulevard. Durante el verano le decimos adiós a los estudios y a la fiebre de los Wildcats, pero le damos la bienvenida a unas super promociones de verano, viernes de concierto, fiestas, playeras y sabores internacionales deliciosos. Aquí encontrará varios lugares donde estacionarse durante la construcción del tranvía moderno. Los estacionamientos techados son gratis viernes y sábados por la noche y todos los comerciantes validarán su estacionamiento de lunes a viernes después de las 5 de la tarde en el estacionamiento Tyndall. Me despido de este segmento invitándolos a que visiten la página de internet MainGateSquare.com donde encontrarán ofertas increíbles como Real Food, Real Vinyl, todos los jueves por la noche. Solamente traiga un poco de dinero y un disco de acetato y prepárese para divertirse. ¿Qué tal? Ni modo, me sacrificaré. Para más información en el proyecto del tranvía moderno de Tucson, llame al 624-5656 o visite tucsonstreetcar.com.